buenos días mi gente hoy estamos en un nuevo vídeo aquí con sonia valdizón mire así que aquí vamos a estar no se pierda porque ya van el carro los vamos a mudar hoy miren qué bonito este escudo y no les gusta miren qué bonitos miren es una belleza esto puro madrid de real vaya hoy si es sonia cómo se siente usted y así y la boca también para comer porque no todos tenemos la dicha de ver un nuevo amanecer no hay personas de que están mire la cosa es como la vida dígame porque unos están felices otros están tristes otros naciendo otros muriendo otros necesitando correcto otros aguantando hambre otros llenos de odio otros llenos de amor de todo hay en el mundo pero a veces cuando es de pedirle a dios que nos dé la fuerza para salir adelante y pues luchar porque hay personas llenas de de maldad llenas otras llenas de amor llenas de odio llenas de rencor de todo es que aquí en esta vida hay de todo así es pero pues nosotros siempre hay que agradecerle todos los días a dios por la vida que nos regalan y pues a veces todos los frijolitos podemos tener para comer y es de agradecerle a dios también porque tenemos que comer hay veces tenemos frijolitos, queso, crema y hay veces dice alguien ay no no hay otra cosa que comer con que yo con sólo con con sólo aquel palito de que está allá de limón ve es una gran bendición porque antes me recuerdo yo que nosotros hemos vivido en una pobreza perrante fíjese que a veces nadie se lo puede creer aquí en este en esto por eso hay personas que a veces cae mal que solo va a juzgar vienen y sin saber la vida de uno porque antes no me lo están preguntando pero sin mentira habían veces que todos ahí en la mesa cuando no había nada ni para frijoles así el puñito de sal mire un puñito de sal y una tajada de limón y fíjese que hasta por eso de agradecerle a dios si y uno feliz bueno yo me sentía feliz y más hay quienes que cuando tienen sólo frijoles dicen ajá no tenemos nada ajá no hombre y fíjese que hay personas como lo dije de que necesitan alimentos que no tienen ni tan siquiera una tortilla para comer y a veces que nosotros tenemos frijolitos y tortillas y a veces hasta renegamos por lo que tenemos que comer sí y no tenemos que ser así sino que tenemos que ser agradecidos con dios por todo lo que nos da porque todo lo que tenemos es gracias primeramente a él todo lo que respire alabe a dios y también lo que no tenemos ni nos hace falta porque si no lo tenemos es porque no nos hace falta correcto así que por todo lo que tenemos es de agradecerle a dios y pues a todos ustedes también nuestros suscriptores porque luchamos por llevarle día a día contenido a ustedes y para que ustedes siempre nos apoyen no nos dejen de apoyar y hay que echarle ganas siempre a la vida hay que seguir adelante y pues luchar porque tenemos por quien luchar por nuestros hijos y a veces las que no tienen hijos todavía pues por nuestros padres y así por la familia por la familia ajá sonia y que como se siente hoy que se va a mudar feliz feliz ajá ay dios ahí viene el carro ya por ahí viene el carro ya tenemos todo miren veis y tenemos un solo alboroto aquí veis alboroto la refri es la primera que se va a ir si si miren ahí tenemos los juguetes del día uno o dos tiene miren hasta el chocolate ajá allá por ahí está comiendo también veis uu chica viejo y usted está comiendo ajá tírele un besito a los suscriptores ya va a querer que le ponga la comida cámara no hombre pero pero va que usted no se llena va viejo para comer vaya pues le vamos a enfocar a usted pero sí oh donde está el niño tírele un besito a la gente pues allí veis ay only que lindo saluditos dígale así veis ahí está ajá va aquí que pasó como hemos estado y hola flaca como hemos estado flaca volteame a vigiar pues y que tal ya sabemos el nombre del del sipote que habla con Ibania va si ya lo sabemos pero en otro video lo vamos a decir así que no se lo vaya a perder porque allí cuando esté chinga y la matilde Ellos están felices Pero más feliz es ella Ya sabemos el nombre Y la que es más feliz es la esmera por el yerno que tiene ya Ah pues si Por el yerno que tiene ahora Si Y no ya dijeron que iba a tener yerno pues Lamenco como se llama Lamenco de queso No es que ahí en otro video lo vamos a decir Cuando está la chinga La chinga la loca Un montón de yernos me han salido Ah no hombre Ahí se le ponga las pilas Lo dijo a Ymirna Lo dijo porque es este No no es este Oye tío o sea que ella Pues si no dicen que ese caluco seguido la va a dejar Pues si ahí el muchacho que se ponga más Ahí que Más bordo Se va a ganar el corazón Y le mando ya Este perro para nacer el corazón Si Ya va a ser hora de almuerzo, las 11 y media son ya, igual que yo, como yo no desayuno. Vaya mami, nosotros nos vamos a mudar, que entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? ¿Ya viene el carro de la muranda? No, pero ya va a venir. ¿Y ella se lo van a dejar a Papa Che? No, ella se lo va a llevar, no ella se va a ir. Lea, Lea. Lea, yo quedo. Se queda yendo. Tiene que lavarla, tío. Le salió bastante sangre, como una botella. ¿Y a qué le pudo retrasar? Me rebané ahí, es que es muy grueso, no estás viendo este de aquí. Me está rebanando así, ma. Dijo usted, me voy a rebanar un pedacito. No, y me levanté el cuello, ma. Ajá. Pero me lo pegué con salida. Con salida, la luz. Miren que ayer cayó un aguaje, es que. Ya se ha llovido, que ha sido bendición. Pero miren ya hoy cómo está el clima. Y en la tarde voy a poner igual. Si. Pero está bueno, hombre. Ahorita todavía los bastantes maizillos necesitan agua. Pero este aguaje estaba diciendo de él que se llama. Silvia. Como que llame. Billy. 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 Hizo la mancosa. Billy se llama. ¿Cuál es la Pilar? El hijo de hermano Alonso, eh. Él está cerca. Jajaja. Después de Pilar se hizo Billy. Ajá. Antes nos hizo Billy. Jajaja. 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 Vaya. Y ustedes ya los vamos a hacer también tamales. Jajaja. 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 Vaya. Pues entonces así están las cosas. Miren que esta Zonja anda haciendo un fan aquí ve. Jajaja. 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 Gracias.